Hola, quiero hablar de una vieja polémica entre ciencia y religión, una controversia que yo creo que impregna toda nuestra cultura, y es la diferenciación, el dualismo, entre una instancia corpórea y otra supuestamente espiritual. El concepto del alma se remonta a la antigua Grecia, a la llamada transmigración de los pitagóricos y la supuesta liberación de las ataduras de la materia, ya que se consideraba que el alma sufre cuando va unida al cuerpo. Esta idea influiría en Platón y en los llamados o considerados padres de la iglesia católica. Posteriormente, siglos después, no me pregunten por qué, sería Aristóteles el modelo para la filosofía escolástica, y tanto el cuerpo como el alma pasarían a denominarse sustancias. Estamos en el cristianismo, y uno de los dogmas es la resurrección del cuerpo, que viene a ser una reunión con una sustancia real, que podemos llamar también esencia, que formaba parte del cuerpo en su existencia terrenal. En otras palabras, una empanada de mucho cuidado. Detrás de todas estas ideas o creencias hay algo que a mí se me hace tremendamente antipático, que es la existencia o supuesta existencia de verdades o de una verdad con mayúsculas. Esta idea de una sustancia o esencia tiene un origen claramente religioso, aunque es exportable a otras visiones filosóficas o como queramos llamarlas. Con el tiempo se acabó sustituyendo la palabra alma, que por cierto tenía su origen en la psique griega, por mente, y posteriormente se empezó a usar el término sujeto. De esta manera, yo soy un sujeto, que se relaciona con las cosas percibidas mediante relaciones fenoménicas. No obstante, la visión religiosa o metafísica insistirá en que hay una realidad detrás de esas meras apariencias, y vemos aquí claramente la influencia del viejo Platón. Más recientemente tiene cierta popularidad en el mundo de la pseudociencia, de las terapias alternativas, algo supuestamente legitimado por la mecánica cuántica. La creencia, según la cual, tendríamos varios niveles de realidad, dentro de los cuales el cuerpo sería el nivel más bajo, el ínfimo. Sin mencionar ya el añejo dualismo religioso entre alma y cuerpo, también se refieren a una instancia incorpórea superior que denominan consciencia, pero que viene a ser algo muy similar a la sustancia religiosa. El gran Bertrand Russell consideraba que cuando aludimos a la consciencia, en realidad nos referimos a que reaccionamos ante el ambiente y acabamos encontrando en nuestro interior alguna cualidad en nuestros pensamientos y sentimientos, algo que nos diferencia de los objetos inanimados, aunque algún sujeto por ahí a veces lo parezca. Por supuesto, no consideramos que la ciencia tenga todas las respuestas, pero yo particularmente no puedo evitar sentir cierta repulsión por aquellos que tratan de vender verdades espirituales, verdades definitivas, absolutas, o que mercadean con las fantasías de inmortalidad o la perpetuación de la existencia a través de alguna instancia incorpórea. Tampoco sé si me convierte en materialista, algo que también, un término que también suena añejo para muchos, el considerar que partimos de la realidad material, en este caso, bueno, pues del cuerpo, para mediante la evolución o el desarrollo, da lugar a la conciencia, el pensamiento, o si queremos denominarlos así, valores espirituales. Pues eso, que hay que liberarse de toda atadura metafísica. Y que tenemos este cuerpo serrano. Hasta pronto.